Bien, vamos por la cuarta parte. El verbo ser. El verbo ser, Dios mío, nos ha puesto en una cajita, en una cajita donde sos o no sos todo o nada. El verbo ser acusa o te niega la vida, o te acusa de lo peor que ha hecho el mundo. El verbo ser es terrible. No poder, no saber manejarlo, no entender cuándo, con respecto a qué, las circunstancias, el contexto temporal de una persona, no nos damos cuenta cuánto afligimos, cuánto causamos en esta utilización del verbo ser así tan singular. Probablemente una de las cosas más inteligentes que podría hacer la lingüística del mundo, o sea, de todos los idiomas, es generar y producir algunas variantes del verbo ser. Una es el que tiene que ver con cómo te estás comportando, porque, claro, nosotros cuando te dicen somos, respondemos al ser multitemporal, existencial, tridimensional, como mencioné en el primer capítulo, que somos una experiencia cognitiva total que incluye el futuro y el pasado, y inclusive alcanzamos a traer al presente algo del futuro en una sola expresión temporal, tridimensional. Y eso es lo que somos, de ahí parte nuestra conciencia antes del hablar y antes inclusive de la parte de nuestra mente en expectativa de lo que va a ser hablado o dicho en nuestros oídos. Entonces, cuando uno te dice sos un tarado, a pesar de que la persona lo dijo, lo que acabas de hacer lo haría un tarado, a veces la gente más sofisticada piensa en esto y dice te estás comportando como un tarado, o esto lo haría solo un tarado, nosotros solo hablamos sos o no sos. Cuando decimos sos un tarado, la persona que recibe eso tiende, tiende, y generalmente somos más sofisticados hacia los demás que depende, depende como nuestra amor propio, nuestra moral propia, pero diría que la tendencia es no ser tan sofisticados, en decir, bueno, se refiere a cómo me estoy comportando o se refiere a que otra persona en mi lugar hacer lo que yo hice sería visto como ser un tarado. En realidad la tendencia es que cuando nos dicen sos un tarado pensamos que la totalidad de mi ser nací tarado. Y las palabras son fuertemente impactantes y el gran culpable es el verbo ser por no tener una articulación de cuándo se es y en cuáles circunstancias y en cuál contexto se es. Para comprender la sexualidad y poder hablar de la homosexualidad, para poder comprender la homosexualidad y hablar sobre el tema, hay que entender que somos seres que en cada momento de nuestra existencia somos la totalidad del tiempo. O sea, yo en este momento soy lo que en gran parte del mundo me ha enseñado, los ejemplos que me han dado mis compañeros de la primaria, lo que dice el mundo, lo que leo en el diario, lo que veo en la televisión, lo que dice la persona que más me importa, y las ideas que tengo hacia cómo construir lo que necesito o hacia dónde voy. En este momento todos somos una totalidad tridimensional. Nuestro ser viene impactado como un ser tridimensional porque esa es nuestra primera esencia más real cognitiva. Entonces, para poder hablar de la realidad social o lo que hizo alguien para poder juzgar, por ejemplo, si fuésemos a ser realmente precisos y justos, primero de todo empezaríamos por lo que ha hecho la sociedad a este individuo, no lo que este individuo le ha hecho a la sociedad. Lo que este individuo le ha hecho a la sociedad es algo que ha sido generado por el mundo que hemos conocido hasta ahora, del Dios que divide al ser humano en buenos y malos, y que hay uno que es culpable y el otro que hace las cosas bien. Pero en realidad, como dije, creo que en el primero o el segundo capítulo, somos lo que más, primero y ante todo una colectividad, una sociedad. O sea, que lo que siempre vamos a buscar es volver a la reunión, ser colectividad, que me acepten, ser querido, sentirse amado o amar a los demás. Siempre lo primero de donde parte todo, y lo que en realidad somos bastante pobres hoy en lo que es los discursos pseudo-intelectuales, o sea, de valores sociales, filosóficos, y que hablamos todos en nuestras culturas occidentales, o en realidad todas, que están realmente rondando la zona del individualismo, y no de lo que al final en realidad determina eventualmente nuestras acciones y nuestro pensado y las cosas que nos importan. Justo ahora que iré al baño, mi perro, bueno. Que sería el colectivo, la sociedad. Entonces, es importante comprender esto, porque la sexualidad es un desarrollo, o sea, la sexualidad se desarrolla, perdón, no es un desarrollo, la sexualidad se desarrolla en un movimiento. Somos, para poder entender al ser humano, un movimiento. Tenemos que poder hablar de lo que le viene pasando a ese ser humano a lo largo de la vida, en cuanto concierne todo lo que son las influencias y los efectos y sus interacciones con la sociedad y la colectividad que lo acompaña en su vida, para poder juzgar algo que se acerque a lo que es realísticamente un juicio sobre las acciones, las motivaciones o el comportamiento de un individuo. Eso no se hace hoy. En realidad, hablamos, le ponemos todo a una sola persona y de repente es culpable de todo, y lo mandamos a la cárcel por 50 años porque es el culpable de todos los problemas que tenemos. Cuando en realidad todos conspiramos a educarnos y a crear nuestros niños a lo que luego se comportarán y serán. O sea, que somos seres viajantes en el tiempo. Como definición, somos el viaje, lo digo mejor así, somos el viaje, somos la transformación. Y para hablar de cualquiera uno de nosotros hay que hablar de ese viaje, de esa transformación, de esa colectividad que resultó en ese individuo y las interacciones de ese individuo con la colectividad también. Pero prioritariamente es la pluralidad y el movimiento y la transformación de ese individuo a través del tiempo en que vivió, en cada momento de un tiempo que se quiera juzgar o percibir para juzgarlo, hablar de eso, evaluarlo, lo que en realidad es la realidad más realista, más precisa, más justa. Esto lo explico para que se entienda por qué es importante comprender la homosexualidad y la sexualidad humana porque no nos olvidemos que la homosexualidad se encuentra, es como una área dentro de un área más grande, un gran círculo que es la sexualidad humana y dentro de ella se encuentra la homosexualidad como una posibilidad de comportamiento. No estamos hablando de las fuerzas que lo impulsan, que le causan tendencia, que le crean más satisfacción o lo que fuese, pero ocurre dentro, de todas maneras ocurre dentro la sexualidad humana. Para poder hablar de ella, para poder armar cualquier discurso sensato, justo, objetivo, no condenante y no cualquier cosa, hay que hablar de tres sectores principales principales simultáneamente. O sea, no digo que hay que ir cambiando un minuto por cada temática, pero hay que comprender que la homosexualidad en particular se agudizan los tres sectores que también hablan de la sexualidad y del desarrollo sexual y el desarrollo de la homosexualidad. ¿Qué son? El aspecto biológico-químico. El aspecto biológico-químico son todas las fuerzas naturales que tienen que ver con la sexualidad, que te atraen, te atiran, te causan placer, te estimulan, con las cuales reaccionás de ciertas maneras. Toda la parte biológica y química. Que ahí no hay homosexualidad, hay nada más que sexualidad. Ahí hay sexualidad. En ese sentido, la homosexualidad tiene exactamente los mismos componentes que la sexualidad humana. Toda la parte biológica y química. Bueno, se podría hablar también de los casos, las diferenciaciones químicas en la biología circulatoria, que se yo, del cerebro, en la homosexualidad, la diferencia de la sexualidad, pero no estamos siendo tan específicos. En cuanto a lo que refiere a la biología y la química, la homosexualidad y la sexualidad, comparten hoy. Además que para poder entender a lo que voy. Segundo, la otra parte, otra parte es la cultural social. O sea, la parte cultural social sería, porque todo aplique, para entender la homosexualidad hay que entender el desarrollo de la homosexualidad. No hay que partir hablando de que, bueno, sin hablar por qué, ni me importa entender qué cosa es, ni por qué sucede, vamos a hablar de los que nacen así, basta, y vamos a crear todo un argumento para que no les peguen más, pobrecitos. O sea, nada tiene que ver con comprender por qué se desarrolla la homosexualidad en el ser humano, en la sexualidad humana. Entonces, para hablar del desarrollo tenemos que hablar, no hay manera de evitar lo que viene enseñado y de lo que se aprende. O sea, el otro componente es cultural y social. ¿Por qué? Porque mis decisiones y mis ideas originales que me van a provocar decisiones, provienen de lo que aprendo también, además de fuerzas biológicas y químicas, genéticas, que todos compartimos, también va a aportar a cómo yo proceso mi integridad a la sociedad, según lo que esta sociedad me ha enseñado a pensar, a creer, a buscar, entender de ciertas maneras, bueno, cultural y social. Lo que me va a permitir, lo que va a castigar, ¿no es cierto? Todo eso lo sabemos bien. Después, y la tercera parte es la parte psicológica, sociológica. La psicológica está un poquito ahí con la parte social, pero hay una fuerza sociológica, pero más que nada psicológica. Y lo psicológico está en, se comprende la parte de psicologías naturales, o sea, si vos me pegás, yo me voy a enojar. Esa es una reacción psicológica, química también, en el cerebro, adrenalina y todo lo que quieras. Pero hay una parte psicológica del comportamiento humano que es natural, que todos tenemos unas ciertas dinámicas psicológicas que son naturales. Y está la psicología también que se desarrolla en la sociedad luego de nacer, en cómo interactuamos con la combinación de cómo venimos y cómo nos hace desarrollar nuestra interacción con la familia, con la sociedad, con lo demás. Y eso va a producir una psicología particular a nosotros y va a tener que ver con cómo nos influenció la sociedad y la cultura psicológicamente. Pero de todas maneras, para hablar de la homosexualidad, siempre estamos hablando del desarrollo de la homosexualidad, estamos hablando siempre de esas tres partes. Obviamente no se pueden hablar al mismo tiempo, pero lo importante es comprender que estamos muy desesperadamente tratando de crear y establecer una explicación civil, lineal, final, juzgando, que condena a todos aquellos que no se adhieren. Y en realidad hay que tener mucha más contemplación, si queremos realmente, si nos interesa de verdad. En realidad cuando llega el momento, la gente se quiere liberar de ciertas situaciones y una vez que encuentra un camino de salida, resulta que poco le interesaba el argumento fisiológico de la homosexualidad. Y quedan pocos que realmente quieren encontrar. Mi motivación personal es porque yo creo que tengo una teoría, esto sí lo voy a llamar teoría sin tanta, sin la seguridad característica de cómo hablo, un teorema de cómo podría ser una sociedad, una cultura que ha aceptado, que ha incorporado en la mejor armonía posible, mejor inclusive de lo que logra hacerlo, tirarlo la naturaleza por necesidad, tirarlo afuera, o sea, sacarlo afuera de la naturaleza por necesidad, que tendría, incluiría las ocurrencias de homosexualidad. Y no es una prescripción, este teorema de que exista un género homosexual, sino de que estemos bien con la homosexualidad. Algo que afecte nuestro juicio de las personas porque vamos a comprenderlo desde otro lugar, completamente distinto a lo que jamás lo hayamos comprendido en la historia. Siendo dueños de nuestra sexualidad y sabiendo que la homosexualidad ocurre por motivos que tenemos que ver nosotros. No es culpa del individuo, no es culpa del diablo, no es culpa de ningún defecto, es algo que le pasa al ser humano a través de su sexualidad y tendríamos que en realidad sentirnos más responsables responsables porque en su gran parte, y esto es lo que voy a hablar en el próximo capítulo, somos responsables de que ocurra este deseo, esta necesidad que luego debemos respetar porque así la naturaleza compensó las cosas que nosotros le hicimos a ese individuo. Es otra manera de ver la homosexualidad que produciría una cultura, una sociedad futura donde la atendemos, la cuidamos, perdonamos esa parte que nos pone incómodos, sino a través de un autorreconocimiento en vez de una culpabilización del individuo, sino que lo veríamos más como, ¿qué hicimos para que estén naciendo tantos chicos gays? O sea, eso es la manera inversa, una manera positiva en vez de una manera negativa y problemática. Y ese es el motivo, ese teorema, digamos, al cual voy a tratar de concluir, con el cual voy a tratar de concluir, es lo que a mí personalmente, porque lo mío ya fue, ya me interesa más. Pero, sí, nunca se sabe quién entra en tu vida. Pero bueno, me interesa más por una cuestión de sanar miles de vidas que, en este momento, o sea, en este momento lo que hemos logrado con nuestras maneras de obligar a la sociedad a creer sobre la homosexualidad y la identidad de género, de ciertas maneras, y lo estamos viendo. Miren un poco en la internet y van a encontrar casos, lo que pasa es que, claro, son casos que están liderados por gente que llamamos de extrema derecha y los ignoramos porque son los ignorantes que quieren volver al pasado y que se operó. Y eso ahí es donde vemos sobre lo que ellos discuten, los casos que evidencian a los extremos que hemos llegado. O sea, que un niño de 10 años que todo lo que es y todo lo que piensa no tiene pensamientos sexuales sobre cómo desenvolverse como una mujer o como un hombre en el mundo a los 10 años, a los 9 años. Sin embargo, ya está escuchando conversaciones de los padres, de los amigos, de la televisión, de lo que dice cuando va al supermercado, lo que dice la gente en la fila. Ya tiene ideas y viene y le propone a la madre que piensa que él debería haber nacido mujer y tiene solo 9 o 10 años y la madre que también porque es parte de esto dice yo quiero a mi hijo y como yo lo quiero, entre paréntesis, porque creo en lo que me viene diciendo, enseñando y lo que supuestamente ha alcanzado la sociedad, lo voy a apoyar en eso. Sí, querido, no te preocupes, vamos al doctor y le empiezan a dar hormonas para detener su desarrollo porque la meta es que va a ser mujer. Entonces, le detienen el desarrollo sexual con hormonas que le atrofian el desarrollo sexual para que no desarrolle testosteronas y pelos en el pecho o lo que sea y lo va encaminando entonces la gran tragedia del ser humano y no solamente en la sexualidad en todo, en tantas cosas que creemos es que encaminamos miles, millones de personas depende del tema que estemos hablando hacia la aberración y esto suena muy religioso pero es una palabra que sirve de lo que en realidad sería lo óptimo y lo más satisfaciente a nuestro ser más pleno, natural, sino que estamos obligando formatos de civilización por nuestra insistencia en no reconocer que el ser humano se puede equivocar y se puede equivocar enseñándose entre miles de personas por muchas generaciones sobre algo que resulta que estaba equivocado como eso no lo sabemos hacer todavía reconocernos el resultado es este que un niño que podría haber sido un varón normal, feliz, espléndido con un montón de chicas un enamoramiento que se yo inclusive alguna que otra experiencia para probar para rebotar a ver cómo se siente con respecto a otro varón una naturalidad se la negamos y lo mandamos en un túnel de medicación para toda su vida y mutilación de sus genitales o sea, esto es lo que estamos haciendo y eso me motiva a mí o sea, que esto no es algo egoísta como muchos me atacan y me dicen que sos esto sos esto sos el otro no hay nada de hay muy poco la verdad que ya no queda nada de auto autoserviciente que sea para mí en realidad me da mucha pena que haya que hayan niños que aún tienen 60 años por delante y le cortamos esa vida cuando tienen 9 años con nuestras ideas y hay muchas no solamente esta hay muchas cosas que hemos en las cuales hemos terminado a causa de creer hemos terminado haciendo y afligiendo a niños a niños adoptados a niños que han nacido en la sociedad equivocada sin saberlo y bueno nada básicamente eso bueno ahí termino este y voy a sacar mi perro que pobrecita tiene más paciencia que todo y este continúo con la quinta me parece o no o o o o o o o Gracias.